una de las partes más esperadas de todas las pruebas de coches en motor pasión es la cuarta ¿por qué? porque a veces como hoy podemos entregaros un vídeo el coche que protagoniza este vídeo es el Subaru BRZ del cual hemos hablado en detalle durante las anteriores tres partes de la prueba pero ahora llega el momento el momento pulme el momento de saber cómo se comporta en carretera y enseñaroslo tratar de transmitiroslo a través de este vídeo como ya he dicho el BRZ el GT86 que es su hermano gemelo me parecen conceptos de deportivos muy acordes con las necesidades de hoy en día pesa sólo 1.277 kilos y su precio baja de 30.000 euros lo cual lo convierte en uno de los deportivos más asequibles del mercado por sensaciones al volante el BRZ me recuerda más a un Mazda MX-5 aunque la versión más potente del MX-5 sólo tenga 160 caballos pero lo preciso y directo de la dirección y del chasis me recuerda más a ese Mazda que a otros posibles competidores no tiene absolutamente nada que ver si algunos estáis pensando en ello pues con un Porsche Cayman por ejemplo el Porsche Cayman básico que tiene 245 caballos pues tiene un comportamiento completamente diferente a este este transmite deportividad el otro es un coche más neutral más fácil de llevar este es para auténticos quemados de la conducción el otro es para sus padres el motor del Subaru BRZ lo desarrolla Subaru es un motor Boxer de 2 litros de cilindrada y entrega 200 caballos es una cifra pues diréis bastante buena ¿no? para un coche de 1200 kilos de peso el problema que tiene es que esos 200 caballos no llegan hasta que vamos a 7000 revoluciones por minuto algo que hoy en día con los motores turbo que hay en el mercado pues no tiene para mí demasiado sentido podrían haberle puesto un motor turbo de la misma cilindrada y haber conseguido un comportamiento mucho más explosivo desde abajo a cambio el Subaru BRZ también ofrece unos consumos bastante contenidos estamos hablando de un coche de 200 caballos deportivo y el consumo medio está en torno a los 6,9 7 litros a los 100 que es una cifra pues bastante buena a alta velocidad en curvas me ha sorprendido la estabilidad que tiene el BRZ permite entrar suficientemente rápido y no tener ningún tipo de movimiento estos que te ponen nervioso ¿no? cuando estás dentro de una curva apoyando pues el coche se mantiene tablas se mantiene como sobre raíles eso pues la verdad que quiere decir que el conjunto está muy bien puesto a punto las cifras del Subaru BRZ no van a despuntar en ninguna fecha técnica hablamos de una aceleración de 0 a 100 en la versión manual que estamos probando en 7,6 segundos y una velocidad máxima de 230 km por hora no va a batir sobre el papel a ningún otro coche pero en dosis de diversión de adrenalina al conducirlo siempre y cuando seamos capaces de llevar el motor por encima de 4000 vueltas que es donde realmente empieza a entregar la chicha pues la verdad que el comportamiento del coche es muy divertido y más si lo llevamos con el modo Sport activado un modo que permite llevar una conducción más deportiva permite cierto deslizamiento del eje trasero en las curvas y evita que los controles de estabilidad y tracción entren a la primera de cambio por concluir este vídeo pues hay que destacar que el BRZ llega para posicionarse en un mercado donde hay mucha competencia porque tenemos que hablar de modelos como el Nissan 370Z el Peugeot TRZ, el Audi IDP, el Porsche Cayman, BMW Z4, las versiones básicas sobre todo de estos modelos más premium pero después de haber conducido todos ellos os aseguro que la diferencia de precio que hay entre esos modelos premium y el Subaru BRZ no compensa la diversión que puedes experimentar al volante de unos y de otros el BRZ es un coche divertido os lo aseguro un chasis muy bien puesto a punto y lo mejor de todo es que cuesta solo 29.900 euros si tengo que darle una nota es un 8.5 sobre 10 el único punto malo es ese motor un poco perezoso abajo hasta la próxima amigos con el otro punto malo es ese motor un poco más Gracias.